Bienvenido por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal. Mi nombre es José Miguel y hoy te voy a enseñar cómo hacer mensajes que se auto destruyan en Telegram. Después de la intro te muestro cómo. Muchas veces queremos tener conversaciones un poco delicadas a través de nuestros sistemas de mensajería, pero tenemos miedo de que se queden grabadas y simplemente no lo hacemos. Telegram te ofrece una forma para que te expreses de una manera privada y que una vez llegue un término de tiempo correspondiente se auto destruya. Te voy a enseñar cómo se hace esto. Simplemente debes entrar al chat del contacto a quien deseas enviarle los mensajes autodestructivos y darle al nombre. Una vez lees allí simplemente le vas a dar a more y ahí le vas a dar a Start Secret Chat. Automáticamente le des, te va a preguntar si estás seguro y le vas a dar a Start o empezar. Automáticamente tú le des ahí ese botón, te va a aparecer el chat y vas a poder enviar tu mensaje sin ningún tipo de inconveniente. Para activar el mensaje autodestructivo simplemente lo vas a escribir y va a aparecer un reloj abajo donde vas a seleccionar qué tiempo de vigencia tendrá tu mensaje. De un segundo a una semana. Tú eliges el tiempo que tú quieras y simplemente le vas a enviar. Una verdad que te puedo hacer es que se van a crear dos chats diferentes. Ojo para que no envíes el mensaje al chat que no es. El verde es el mensaje secreto o el chat secreto y el blanco es el chat normal. Dígase que si te envías el mensaje al chat normal blanco, él no se va a autodestruir. Por tal motivo asegúrate de enviarlo a el verde para que te evites problemas o simplemente el mensaje en sí se autodestruya. También cabe destacar que el mensaje va a quedar totalmente encriptado desde el principio al final. El mensaje no va a poder ser reenviado por la persona a quien tú se lo enviaste y tampoco la aplicación va a tener trazo o información del rastreo de ese mensaje en sus servidores. Por tal motivo es una opción muy buena. También he oído por ahí que no se puede tener print screen, pero como la aplicación no me lo dice textualmente, no me confío mucho. Así que confiérate en cuidado. Espero que te haya gustado este vídeo y dale un like para que llegue a muchísimas más personas. Comenta porque me encanta leerte en los comentarios. Suscríbete porque tengo muchísimo más contenido para ti si no lo has hecho. Si no es la Barbie, tampoco la cuarta de la rosa. José Miguel de tu canal de Ternopin con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.